Beneficios Tributarios de la Economía Naranja y Régimen Simple de Tributación es el nombre de la capacitación que realizará la DIAN en San Gil el próximo jueves 2 de junio en la Casa de la Cultura. Estos son temas bandera de la DIAN y vamos a hacer esta capacitación de manera virtual. Van a poder ingresar a un enlace que este enlace lo vamos a colocar en el fanpage de la alcaldía. E igualmente de manera presencial a quienes puedan acompañarnos en la Casa de la Cultura que queda ubicada en la calle 12 1031 Alcaldía Municipal de Sají donde como les decía nos van a poder asistir y aprovechar para conocer estos beneficios para todos los empresarios y emprendedores de Sají y por supuesto el departamento de Santander. En la capacitación los funcionarios de la DIAN les explicarán a los asistentes en qué consiste el régimen simple de tributación y sus beneficios para los pequeños y medianos empresarios. Este régimen simple de tributación que todos lo van a conocer como RST es un sistema para pagar los impuestos de una forma más fácil, de una forma más sencilla, en donde aquellos tanto personas naturales como jurídicas que cumplan con unos requisitos que les vamos a contar ese día cuáles son los requisitos para pertenecer a este régimen simple de tributación. Van a darse cuenta que tenemos con este régimen más beneficios, vamos a formalizar a aquellos que todavía se encuentran en la informalidad y ellos se van a dar cuenta que esos beneficios es facilitarles el pago y cumplir con sus obligaciones tributarias con la entidad. Esta actividad no tendrá ningún costo para los participantes y cuenta con el apoyo de la Administración Municipal de San Gil y el Instituto de Cultura y Turismo.